Hey crack del fútbol, bienvenido a un contenido más del canal, arrancamos aquí en Gol Viral. Desde tempranas horas del día, el himno nacional de Venezuela se ha escuchado en diversas partes de Lima Metropolitana por obra y gracia de los hinchas de la Vinotinto, quienes ya juegan su partido aparte en la víspera del cotejo internacional entre la selección peruana y su par venezolano, por la fecha 6 de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México del 2026. Los simpatizantes extranjeros, a través de varios grupos en las redes sociales, anunciaban que iban a armar una verdadera fiesta para recibir a los dirigidos por el entrenador argentino Fernando Batista. Así fue que se aproximaron, 7 horas antes de que lleguen a Lima, hasta los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, y del Hotel Westin, en San Isidro. Según se pudo constatar, en ambos lugares hubo mayor concentración de público, en comparación a los aficionados patrios que fueron a ver a la Blanquir Roja desde que llegaron de perder con Bolivia, 2 a 0. Caravana desde el Aeropuerto Jorge Chávez. La selección venezolana arribó al Perú minutos antes de las 5 de la tarde. Desde que su bus dejó el terminal aéreo, decenas de sus hinchas acompañaron por las principales vías de la ciudad a los jugadores a través de una gran caravana en la que reinaban las motocicletas, las mochilas de deliveries, su bandera nacional y las camisetas vinotintas. Banderazo vinotinto. Al promediar las 6.30 de la mañana de la tarde, la selección vinotinta llegó al Hotel Westin, en donde concentrarán para el juego de mañana. Su bus tuvo dificultad para dejarlos ante la gran cantidad de hinchas venezolanos que se aproximaron hasta dicho lugar para alentar a su selección. Algunos incluso afirmaron que se encuentran en la zona desde las 11 de la mañana para guardar sitio. Todos los presentes armaron un gran banderazo para expresar su sentir hacia sus seleccionados, quienes supieron corresponder al clamor popular al salir y saludar a su gente. Uno de los más ovacionados fue el volante creativo Jefferson Soteldo. Él, junto a Yangel Herrera y Salomón Rondón, tomaron iniciativa para acercarse a sus aficionados. Tras ingresar al hotel de concentración, los jugadores no quisieron dejar sola a su hinchada. Gran parte del plantel, visiblemente emocionado, salió por el balcón del Westin a saludar por todo el cariño que estaban recibiendo. El banderazo de los simpatizantes de la vinotinto ha impresionado a propios y extraños. En medio de la algarabía por el banderazo, uno de los presentes tuvo que ser retirado por miembros de la Policía Nacional del Perú no traspasar la zona destinada para el hincha. Fuera de este episodio, todo se desarrolló con normalidad en dicha zona de San Isidro. ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Si se puede! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!